¿Cómo descubrí el nuevo Ariel Oxy Azul? Por el otro amor de mi marido. El fútbol. El otro día se manchó la camisa con salsa de tomate. Y Venezuela ganó. Es tan fanático que lo adoptó como ritual. Y volvieron a ganar. Y encima se fueron a celebrar. Está sequísima. No sale con nada y ahora pierde. ¿Y de quién es la culpa de esta que está aquí? Tranquila, que sale con el nuevo Ariel. El nuevo Ariel Oxy Azul arranca las manchas secas de raíz como si estuvieran recién hechas. Dándote una limpieza insuperable. Él sigue con su ritual. Yo ya tengo el mío. Descubre el nuevo Ariel Oxy Azul.